¡Suscríbete al canal! Y después de dos meses se quedó flipando con la tele, con unos dibujos animados, Tom y Jerry además, y ya desde entonces se pone a ver la tele, Baby TV y estas cosas, o sea, que está acostumbrada a ver dibujos. Ah, bueno, estupendo. ¿Tú eres una persona que te consideras positiva? Porque esta película habla de esto, de la positividad. No mucho, bueno, más o menos, más o menos, soy más realista que optimista. Bueno, con la situación actual que estamos pasando, lo de ser muy positivo es difícil, ¿no? Bueno, es difícil cuando todo lo que te rodea es un poco negatividad, pero bueno, en fin, hay que seguir apostando por ser optimista. Claro que hay que seguir siendo optimista. ¿Y qué proyectos te vamos a ver en esta temporada, Armando? Bueno, estamos haciendo La Mentira ahora en el Teatro Maravillas, que estaremos hasta febrero con Carlos Hipólito, Natalia Millán y Mapisa Gassetta, que estamos llenando ahí el teatro, llevamos ya cuatro semanas, y luego en enero estaré con mi mujer, con Laia Alemán, en el off del Lara, los lunes de enero y de febrero, haciendo Dani y Roberta. Así que estaré pluriempleado en teatro hasta finales de febrero. Bueno, qué bonito, ¿no? Estar en el teatro en dos obras y además en el off del Lara, que es una sala como especial, ¿no? Sí, una cosa es, bueno, estoy ahí como actor contratado y la otra es una producción mía, con mi mujer, con Mariano de Paco, dirigiendo, y es una obra muy potente, muy tremenda, se llama Dani y Roberta, y que bueno, espero que la gente vaya a verla, que al fin y al cabo estaremos un día los lunes a las ocho y media, y bueno, es teatro independiente, pero del bueno. Pues un saludo para Bramovie y os esperamos a todos en el teatro.